Un tanque de oxígeno importantísimo para Coquimbo Unido, ganándole como visita a Guachipato, Coquimbo que está complicado junto a Colo Colo en el fondo de la tabla. Aquí hay un gol bien ejecutado, pero Martínez estaba en posición de adelanto. Aquí lo vamos a ver bien, ahí ya está completamente adelantado. Recordemos que el tronco ya determina la posición del jugador. Un jugador argentino que define sobre el portero de Coquimbo, pero es anulado. Hay algunas modificaciones en Coquimbo Unido. Entraron algunos jugadores con mayor frescura. No había sumado tantos minutos como titular Lautaro Palacios, que remataba. Otro que entró como titular fue Felipe Villagrán, que tiene una muy linda zurda acá. Saca una verdadera bomba. Y que sería protagonista ahora Vici. Con este tiro de esquina, la figura del partido, va a pifiar Sánchez Sotelo y va a aparecer detrás de todo Lautaro Palacios para darle el 1 a 0 a Coquimbo. Si Lautaro comete su primer gol en primera división, digamos que si falla el primer hombre del palo, todo se complica porque la pelota empieza a tener tierra de nadie. Y es la apertura del marcador de un equipo que necesitaba puntos y también necesitaba el aire físico de los jugadores. Bueno, esta imagen fue muy curiosa. La lesión del juez de línea, Luis Garpa, que sufrió un tirón. ¿También te pasó alguna vez esto? Sí. ¿Dirigiendo, jugando? Sí, me ha pasado que se han lesionado. Aquí vemos un choque muy feo. Muy, muy feo. Yo no sé si se desgarra justo por el resbalón, pero sí, me ha tocado. Incluso me ha tocado antiguamente, cuando eran tres árbitros, que uno no llegase al estadio. Aquí vemos otra posibilidad de Coquimbo, de la recuperación. Y un jugador que después fue expulsado en forma irresponsable e infantil. Me cuesta decirlo, pero cuando más no necesitaba el equipo, abandonó la casa. Nos vamos ya a la segunda parte, donde buscaba la igualdad. Wachipato que iba a generar esta ocasión de gol, que sería muy clara. Remate que Clank se va al palo. Pero hay una posición de adelanto, porque participa de la jugada el futbolista de Wachipato. Y aquí lo que hace Escobar es muy interesante. La pregunta no llega a pegar en la pared del arco. Nosotros decimos pared al costado. Eso significa que pasó bastante cerca. Pero fue una media vuelta de Escobar muy interesante. Tres contra tres. Mano a mano Aguilera. Y pierde una... Excelente oportunidad que tenía Coquín Burío. Está bien Castellón respondiendo a esta. Seguía vivo en el partido Wachipato. Y aquí viene la expulsión de un jugador bastante experimentado. Él alega que solamente puso el brazo para ganar la posición. Pero en la repetición. Vamos a ver. Aquí, mire. Que mete su codo derecho sobre el rostro del jugador de Palestino. Se va expulsado. Una pena porque es un jugador polifuncional que lo hace muy bien. Y Coquín Burío que tenía al menos respiros físicos. Lo que vemos ahora es este gol de abrigo. Ya lo aclaró él. Abrigo. Pero hay una posición previa de adelanto de Farfán. Por lo que finalmente no es validado el gol. Seguía 1 a 0 el partido. Sí, aquí hay otro cabezazo. Un arquero que da seguridades debajo de los tres palos. Está el cabezazo de Sanchez Otero. Pero el arquero no tiene inconvenientes en parar esta posibilidad de gol del equipo de Wachipato. Y aquí se va acercando. La visita con algunas llegadas con un poquito más de tiempo y espacios. Teniendo en cuenta que ya tenía la posibilidad de llevarse los tres puntos. Alguna más muy clara para Wachipato. El cabezazo es de Rodríguez. Pega en el palo y se va. Tres puntos de oro para Coquín Burío en la lucha por no descender. Previo a su participación en las semifinales de la Copa Sudamericana. Y tenemos el viral de la fecha, Vichy Borges. Así es. Es el aductor del lineman que dice no voy más. Entra la asistencia. Está confirmando la lesión del aductor. Pero ya cuando un deportista se lleva la mano del aductor significa que no va más. Este se convirtió en el viral de la fecha.